Estamos con María Rosa Albelo, la jefa de tránsito, y Daniel Coronel, que bueno, en este caso le venimos a consultar porque sabemos que en esta época están trabajando muchísimo en los controles, sobre todo en los controles de los comercios, del cierre, obviamente por el contexto en el que estamos viviendo. Quisiera que me cuenten cómo están hasta ahora, cuáles son los controles que se están realizando, qué han encontrado en la calle, por lo menos hasta ahora. Buenos días a todos. Estamos en los controles de los cierres, en estos momentos ya la población tomó conciencia que debe cerrar a las 5 de la tarde y ya no es tan difícil como al principio. O sea, lo más que hacemos, o sea, lo que controlamos es la distancia, los comercios, los supermercados y la cantidad de gente adentro. Después de las 5 de la tarde se cierra todo, como ustedes saben, después del toque de sirena, que es cuando todos tenemos que ir a nuestras casas, quedan nada más que los trabajadores de las fábricas, el resto tienen que ir a su casa. En los controles también se cierra el puente a las 5 de la tarde, el puente militar que se puso en el río para la colonia del rincón. El toque de queda es a las 5, por eso se cierra a las 5. El resto que estamos haciendo son los controles en la ruta. Estamos acomodando el tránsito para que policía pida los papeles. Policía se encarga en estos momentos de pedir el papel de circulación y ir hacia donde se dirigen. Está en la parte de gramatología, que es formiga. Y nosotros nos encargamos en la noturidad. A partir de las 10 de la noche a las 6 de la mañana está tránsito y monitoreo, encargado del acceso. Bueno, excelente. Con respecto, por ejemplo, al uso de casco, a los choques, a la circulación en motocicleta... Estadísticamente se han bajado con menos frecuencia de autos y motos en la calle. El problema que tenemos es que a partir de las 5, al tener las arterias más libres, los motociclistas corren más. O sea, no respetan la velocidad, que sería 40 kilómetros en las calles y 60 en las avenidas. ¿El uso de casco, por ejemplo, se implementa, no se implementa? El uso de casco, acá en Salto los motociclistas están acostumbrados a no usar casco. Los vemos con barbijo y no los vemos con casco. En los controles que estamos haciendo en la ruta, toda la gente que viene de la fábrica le estamos pidiendo el casco. Y tenemos una respuesta, creo yo, de un 70 a un 30%. Se intenta que están usando y 30 que no. Para nosotros esa enseñanza o ese control nos está dando algo positivo. Esto que nombrabas vos, ¿no? De la enseñanza. Digo, ¿no hay alguna forma, un proyecto o algo que se pueda implementar? Tal vez no ahora, en lo inmediato. Pero para implementar de que sea parte de la educación de la población el uso de casco? Sí, estábamos trabajando en varios proyectos para eso, para este año. Nosotros dependemos del Ministerio de Seguridad Vial de La Plata. Y este gobierno anterior que tuvimos, no teníamos mucho acceso para un montón de cosas que necesitábamos. Concurso para los inspectores, como también folletería para colegios y poder hacer una campaña positiva sobre uso de casco, cinturones y otros medios de seguridad.